bueno buenas otro vídeo para la vida es mejor en el agua y vamos a hacer un unboxing de una con pro 300 volvemos muy bien en la caja bueno viene esto es como para para pegárselo y también trae su manual este es un calentador o un calentón de 300 watts que tiene varios sensores que nos ayudan a que la pecera se caliente mejor porque a veces hay calentones que solamente calientan unas áreas y cosas así entonces este nos garantiza que calentará mejor y este le dará calor a toda la pecera en vez de solamente que se quede en un en un solo espacio y este una de las cosas que dice la caja aquí que dice que es completamente sumergible pero lo que les quiere decir aquí dice que el mínimo de agua el mínimo de agua es esto o sea de que no debe subir más más para acá y mucha y no sé si sabían esto pero la mayoría de la gente yo veo que siempre lo tiene sumergido sumergido entonces esto significa que están mintiendo en la caja que están mintiendo en la caja y lo que pasa es que ellos no quisieron pagar no quisieron pagar para que les certificaran este este calentón para que fuera completamente sumergible de eso voy a hablar en otro vídeo y también les estaré hablando este les estaré hablando de cómo yo este obtuve uno de estos calentones al 50 por ciento de descuento sin tener que bajar aplicaciones sin tener que hacer nada y este pero solamente sirve para este las personas que estén en los eeuu y que yo sepa solamente trabaja en petco pet smart y también les voy a decir cómo pueden obtener televisiones y cosas así este no voy a hablar mucho de eso de las televisiones y herramientas y cosas así pero este si voy a hablar como de las herramientas que uso para hacer los estantes y cosas así pero no voy a hablar mucho de televisión si eso de los descuentos porque este no es un canal de de televisiones o de electrodomésticos o cosas así pero si voy a hablar cómo es que puedes obtener esos este productos a menos de lo que está en la tienda bueno cosas así bueno cosas así este este es como les dije es un aquon pro 300 había otro otra serie de aquon que no es pro pero pues como queremos subir a hacer pros y subir de nivel pues nos fuimos pro y también dice que es casi imposible destruirlo es como no sé si es este el calentón por dentro sea es una cristal y por fuera es como plástico pero supuestamente tiene que durar mucho tiempo y tiene garantía de por vida en el vídeo que viene les voy a hablar sobre los calentones porque es que no nos duran tanto tiempo este quería también hablar que no ha habido mucha como evolución en los calentones si los ven los calentones este se ven iguales y se han visto iguales por muchos muchos años y también voy a hablar de eso y también porque descubrí este como este como hacer para que nos den un mejor precio en los productos de la acuariofilia o lo que sea es porque me metía amazonas este amazon para comprar un calentón y para comprar varios productos para mis peceras pero con todo esto que está pasando de la cuarentena creo que están agotados y este y no hay no hay productos este lo que sí hay es este de 200 watts o de 100 watts y también voy a hablar de eso en otro vídeo antes de que se me olvide porque se me olvidan muchas cosas discúlpenme que les digo que voy a hablar en otro vídeo pero se me olviden las cosas este un señor este de un canal que se llama acuario en co-op él recomienda que pongas en tu pecera calentones de de agua que sean de 100 watts él nos recomienda que con que si necesitas uno de 300 watts que compres de 300 watts él recomienda que compres de si necesitas 300 watts que compres 3 de de 100 watts y también voy a estar hablando de eso en el siguiente vídeo y este también bueno si se caerán hasta último voy a hablar un poco de de como les dije de herramientas y cosas así esto por si les interesa déjenme su comentario este fue un unboxing de la con pro 300 no olviden suscribirse y prender la campanita y nos fuimos